Hola, soy Irati Maruri, soy instructora de buceo aquí en Playa Chica y también bióloga marina, estoy casi acabando mi máster. Pues siento que Playa Chica la verdad que es una joya, tenemos muchísima suerte de tener acceso a un sitio desde la costa que es muy accesible y que sirve además para proteger a especies como el angelote, la mandelina y que muchas otras indirectamente son protegidas por el nivel de conservación que se aplica para ella. Además aquí está muy cerca de la costa la pared volcánica que está repleta de cuevas que son ecosistemas y hábitats muy sensibles en los cuales pues los buceadores pueden acceder y tienen acceso a fauna pues muy especial no pero que a la vez se expone pues a ciertos impactos. Entonces esta zona de Playa Chica no es sólo importante para la protección de ciertas especies como el angelote y la mandelina que son un poco emblemáticos de todas las escuelas y la actividad sino para estos organismos más feos o desconocidos que viven en ecosistemas desconocidos y muy muy sensibles y que se exponen a una degradación muy rápida. Siento que cada vez más de hecho y de año a año aumenta la afluencia de buceadores que vienen de toda Europa sobre todo de Inglaterra, Irlanda, Francia cada vez más, Italia cada vez más y el turismo peninsular también hasta ha aumentado. El acceso es increíble porque tenemos ahí los vehículos aparcados y puedes entrar por la playa andando. Es accesible a todos los niveles desde gente que nunca ha buceado y lo prueba por primera vez hasta gente que incluso viene a hacer cursos un poco más técnicos dentro del buceo recreativo que necesitan más profundidad, usan más botellas y otro tipo de técnicas. Por lo tanto da una diversidad y un abanico muy amplio del perfil de buceador y como tenemos el arrecife o la pared volcánica muy cerquita de la costa da una diversidad muy grande de las especies que podemos avistar porque tienen esas especies que viven muy cerquita y pegados de escolleras como es esta del parking pero también especies como los meros que los empiezas a ver a 18 o 20 metros, grupos de sardinas que son cazados por todos los pelágicos como barracudas, bonitos, cereolas y otros grandes cazadores y si ya te metes en las cuevas pues otros organismos exiles. Bueno y no nos podemos olvidar de organismos como los caballitos que están muy accesibles a todo el mundo, las sepias, pulpos y muchos más por lo que la atracción es evidente, se hace mucha fotografía, se vende mucho el destino. Cada vez hay más vuelos a la isla y parece ser que la tendencia hasta ahora ha sido de aumentar en cantidad y de no mantener esa calidad. El nivel de la arena dentro de la playa ha aumentado por el llenado de la playa por un lado porque hay más turistas que vienen incluso como bañistas sin ser buceadores y eso ha cambiado todas las formas en el fondo de las lenguas de lava de playa chica. Ha cubierto cuevas, ha cubierto zonas donde esos animales existían.